Bueno, y como lo anunciamos antes de la pausa, vamos a hablar sobre la importancia que tiene una auditoría en una empresa. Recordemos que el 30 de septiembre vence el plazo impuesto por la ley de compañías en Ecuador para empresas que hayan contratado su auditoría externa. Y para analizarlo, pues hemos invitado a Carlos Luis Ávila, que es presidente ejecutivo de Corporación al Día, quien nos va a comentar un poquito más, vamos a conocer un poquito más en detalle sobre este tema. Bienvenido en boga y muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias, Monteneta. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto. Gracias por estar aquí. Bueno, primero y para tenerlo súper claro, porque no todos lo saben realmente, ¿cuál es esa diferencia que existe entre una auditoría externa y una auditoría interna? Bien. Este mes las auditorías están en boga. La diferencia que tiene una auditoría externa es aquella que está reflejada para presentar estados financieros hacia los entes de control como la superintendencia de compañías, la superintendencia de bancos, el servicio de rentas internas y otras entidades que requieran. La auditoría interna está más dirigida hacia la gerencia, hacia los accionistas, los cuales requieren que tengan un control y un informe acerca de cómo están las actividades internas o para medir la gestión también de las gerencias, de las diferentes gerencias de áreas. Bueno, las empresas tienen un plazo, lo comentaba, hasta el 30 de septiembre. ¿Qué pasa si no se hace esa auditoría? Bueno, el contrato de auditoría debe ser hasta el 30 de septiembre, tal como le estipula la norma. Sin embargo, para los empresarios que a veces desconocen, tienen un mes más, hasta el 30 de octubre. Este plazo es importante cumplirlo porque hay que subir los contratos de auditoría externa para que las empresas que tienen estas obligaciones puedan obtener el CCO, que es esto, es el certificado de cumplimiento de obligaciones y de esta manera no tengan ningún tipo de versiones, tanto por bancos o por proveedores, que en algún momento dado están dispuestos y revisando lo que presenta la suplendencia de compañías y si están al día en sus obligaciones. Ahora, le hago una consulta. ¿Cuáles son las principales características de esa auditoría externa? Las principales características son de que yo pueda, como empresa, presentar ante estas entidades gubernamentales mis estados financieros, los cuales van a permitirme poder realizar créditos bancarios, poder obtener créditos con los proveedores, poder tener créditos con proveedores tanto nacionales como en el exterior, y que también los accionistas se sientan tranquilos de saber que sus estados financieros son corroborados de manera correcta. ¿En qué casos la realizamos? ¿Cuándo es así importantísimo hacerlo? Bueno, es importantísimo hacerlo cuando las empresas tienen 500 mil dólares de activos. Una vez que pasan los 500 mil dólares de activos, ellos deben hacerlo. ¿En adelante? En adelante, principalmente. Exactamente, sí. Luego, pues, si uno incumple, lógicamente, pues, no te va a salir el CCO, el certificado de cumplimiento, y el empresario, pues, muchas veces se molesta porque está requiriendo algún préstamo, está haciendo algún trámite y justamente... Y no tiene esto en orden. Así es. Ok. ¿Cuántas veces es necesario realizarlo al año así como para que los empresarios puedan estar en Santa Paz? Bueno, esto, las auditorías las hacen una vez, las auditorías externas se las realizan una vez al año. En cambio, en las auditorías internas, como me lo comentaste hace un momento, pues, bueno, estas son periódicas internamente en la empresa, ¿no? Lo recomendable es que una auditoría por lo menos esté realizándose dos veces al año para que tú puedas tener confianza acerca de la gestión de tu funcionario, de que tus cifras están bien presentadas y que no estás cometiendo errores, de que no le estás dando más beneficios, en un momento dado, al Estado porque no estás aplicando correctamente las leyes o las normas contables también. Y hablemos también un poquito de esas auditorías internas, en cambio, ¿por qué son muy importantes? ¿Qué podemos encontrar en ellas? Bueno, en las auditorías internas, pues, tú ves la gestión de la gerencia, del gerente, ¿no? Ves, por ejemplo, quién maneja la parte de inventarios, quién maneja la parte de cartera, cómo está moviéndose tu cartera, si tus clientes están cumpliendo, si no están cumpliendo. Muchas veces el empresario te indica, es que no tengo dinero, no tengo plata. Claro, pero si no estás revisando tu cartera y no estás viendo que tus clientes no te están cancelando a tiempo, entonces ahí tienes un problema. O muchas veces dices, oye, veo que cobran, pero probablemente no veo el dinero en la caja. Algún tipo de irregularidades pueden estar dándose. Claro, hacerlo periódicamente precisamente nos da ese control. Así es. Y nos permite llegar a la raíz de cualquier problema que se pueda estar presentando. Correctamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por despejar estas dudas que no todos siempre las tienen claras. Muchas gracias. Un gusto tenerlo aquí en En Boga. A mí usted le dice...